Flor, flor, flor. ¿Qué les pasa? ¿Qué quieren de mí? Vamos a jugar dame tres. Vaya, vas a responder tres cosas según la categoría que se te pregunte. Tienes cinco segundos y tienes que presionar el botón. Si lo presionas después de cinco segundos, perdés. Perfecto. El punto. Vamos a jugar dame tres. Dame tres. Vaya, déjole. Vamos a jugar dame tres. Pregunta. Tres países de África. Nigeria, Camerún, Angola. Cinco, cuatro. Tres. Kenia. Kenia el caso. Kenia el caso. Tres países de África. No, no pasé sociales. Tres países de África. No puedo agarrar copia. Tres países de África. Noruega. Jamaica. Brasil. Sudán. No, vea. Sudán. Sudán del Sur. Eh... ¿Dónde fue Luisito? Acabó. Tres actores que murieron. Michael Jackson. Eh... Bueno, él no era actor, era cantante. Eh... Eh... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Censurada! No, ya, ya la regué. Ya la regué. Eh... Charoletto. Marilyn Monroe. Every Friendly. Paul Walker. Ah, no. Estaba mal. Michael Jackson. ¿Qué iba a decir? Todavía era cantante. Dios mío, ya no me acuerdo quiénes han muerto. No sé quiénes han muerto. Todavía era... ¡Ah! ¿Michael Jackson? No, no. Ok, ya. ¿Cómo se llama este? Paul Walker. Que para descanse. Eh... ¿Cómo se llamaba? El que le dio... No, no le había perdido. Or, eh... Anillo, cadena, pulsera. El... Oro. El... Maíz. Ya perdí. El oro. El... Mi alma. No sé. Y... Mi collacito. El maíz. El oro. Y el... Y el cereal. Con leche. El sol. La estrella que pongo en el árbol de navidad. Y... El collar. Tres productos para el cabello. Champú, rince, gelatina. Tres productos para el cabello. Ah, fácil. La queratina, el shampoo y el acondicionador. Eh... Acondicionador, shampoo y mascarilla. Gelatina, cera, crema para el pelo. El cabello. Champú, acondicionador y crema para el pelo. Tres rutas de microbuses. 42B, 116, 101. Tres rutas de microbuses. La 19, la 101B y la 31. La 101B, la 100... No, la 101B, la 32A y la... Y la 365. No, no sé. La 9, la 48 y la 42. La 33, la 44 y la 101B. Tres cosas que necesitan cargarse. Mi cuerpo, mi celular. Eh... Ay, Dios mío, otra cosa. El control remoto. Celular, carro, luz. Tres cosas que pueden cargarse. Un bolsón a mi hermanita. Bueno, no es una cosa. Un bolsón, una silla y... Y la almohada para irme dormir a la casa de alguien más. O sea, de mi amiga. Obvio. El ser humano. El teléfono y la computadora. Mi celular, la computadora y mi mente a veces. Ajá. Tres nombres con la letra L. Laura, Lorena, eh... Luis, Luisa y Luciana. Laura, eh... Luis y... Y... ¡Ah! Laura, Laurita, la hija. Luis, eh... Laura, Lilia. Tres nombres con la letra L. Tres nombres con la letra L. Laura, Luis, eh... Lilia. Tres cosas que te hagan estornudar. Eh... Mirar al cielo, a la luz. Eh... Que me pasen pelito así como en la nariz. Y que alguien más estornude frente de mí me hagan desornudar. El polvo, los perros y la pimienta. el polvo la harina y la pimienta el sol y el splash de vainilla y este el limón el polvo y las flores y el perfume fuerte 3 preguntas de limpieza jabón suavitel lejía lejía detergente y suavizar jabón rinzo y lavatastos el jabón el cloro cloro y desinfectante lejía detergente y champú 3 maneras de gritar asombrado este enojado y propósito de amor, de odio, de furia no tienes que gritar de miedo de amor de dolor 3 maneras de gritar suave fuerte como cuando le estás gritando a tu mamá que o tu mamá te grita para que entre la ropa ¡Entra la ropa! ¡Se está mojando! ¡Está lloviendo! y la otra enojada como que ¡¿por qué hace esto?! de ganadora de un festejo y ¡oh no! que te están asaltando 3 programas juveniles aburridos de Tres Salvador el sótano play y por 12 el sótano play y por 12 no sé si todavía existe pero calle 7 era aburrido en vivo con era aburrido y y ¡ay! no sé no sé ¡ah! aburrido bueno ni sé para qué lo vamos a mencionar pero bueno este Laura Warner por eso salió del aire Club Disney este calle 7 con orgullo ajá el sótano el sótano y el del tele 1 3 con 9 de dormir hincado en hamaca aculcado ¿de qué? parado, sentado y acostado en el carro en mi casa y en el avión con colcha, sin colcha ¡ay! en el suelo de cucharita en posición fetal y boca abajo 3 vicepresidentes del Salvador Ana Vilma Escobar Sánchez Serén Carlos Quinteníos Mito Oscar Ortiz Sigue hermano Sigue hermano 2 Salvador Sánchez Serén y ¡ay! ¡ay! como se llama este viejo Elías Antonio Saca Mauricio Funes y mi profe Sánchez Serén Víceps Víceps ¡Víceps! ¿Tres cosas que haces en una fiesta? Bailar fregar ponerme bolo ¡jajaja! ¿Tres cosas que haces en una fiesta? Bailar comer tomar tomo alcohol bailo y me tomo fotos tomar bailar conquistar beber bailar y jugar el Salvador Honduras y Nicaragua Japón El Salvador Costa Rica Japón no tiene color azul y el claro que se mata también la de Salvador la de Honduras y la de Nicaragua Estados Unidos El Salvador El Salvador eeeh 2 1 Alaska El Salvador Francia y Honduras ¿Tres libros que se convirtieron en películas? Harry Potter The Great Gatsby y las 50 sombras de Grey el señor de los anillos también está Crepúsculo y también tenemos Harry Potter tres libros que se convirtieron en película en película Harry Potter las 50 sombras de Grey y Crepúsculo Harry Potter Crepúsculo y el Principito y el Principito Crepúsculo 1, 2 y 3 Harry Potter tres películas musicales tres películas musicales a ver notas altas también está hay una película de Glee y High School Musical High School Musical Amorcito Corazón voy a saber mucho La La Land High School Musical y Step Up películas musicales High School Musical La La Land y Into The Woods High School Musical 1, 2 y 3 Rusia Rumanía y República Checa República Dominicana Roma no no ya iba a decir Rumania ya iba a decir Rumania y República Checa Rusia eeeh Roatan no vea eeeh Roatan no Roma y Rumania no Romania que ver jueces eeeh República Dominicana Rusia y República Checa Romania República Dominicana Rusia Tres 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 Chaparra Chiqui Izalco y Chucho El Depeque El Amatepec El Volcán de Izalco y Santa Ana Santa Ana San Salvador y Boquerón Boquerón pero no me decían el de San Salvador Boquerón Y la Amatepec El Chinchón Tepec y el de San Miguel El Volcán de Izalco el de San Miguel y el de San Salvador Tres Países del Caribe Islas Caimán Haití Jamaica Tres Países del Caribe no cero unos 3, 4, 5 de amor ¿Dónde es que del Caribe? México Cancun no, no sé estoy tardío República Dominicana Cuba y Argentina República Dominicana Puerto Rico y Haití del Caribe que vergüenza pues todas las islas Puerto Rico Suiza Suiza ¡Ay!